Bueno, me voy a reunir con el señor Maduro. Sorry. ¿Qué mensaje tiene para él? Que se vaya, porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso. Y lo ha sustituido con una llamada a Asamblea Constituyente hay mucha gente en la cárcel hay presos políticos yo no tengo por qué ocuparme de lo que pasa internamente en Venezuela pero esto tiene grandes consecuencias en otros países. En Colombia están...